La introducción a una serie de capítulos dedicados a la pesca del barbo común en río y con imitación de miga de pan. Me gusta hacer este tipo de introducciones porque así nadie se llama engaña o el que le guste lo ve desde el principio hasta el final si le apetece y si no no. Y el que no le interese este tipo de cosas o no tenga oportunidad de pescar barbos porque en sus zonas no lo haya o no estén cebados al pan, que es una de las condiciones iniquanon para poder pescar barbos con miga de pan, no lo vea y no pierda el tiempo. No sé cuántos episodios voy a grabar, llevo tres de momento y bueno ahí muestro toda la evolución desde que ideo la mosca, la construcción, me pongo a pescar, me como unos bolos como caballos, hago el ridículo, me dan julepe por todos los lados, poco a poco voy entendiendo como qué es lo que sucede, hago variaciones sobre la mosca, empiezo a utilizar sedales muy finos, tampoco me lo ven, empiezo con trenzados, ahora mismo estoy con un 005 de 3 kilos, y bueno pues parece ser que empiezan a entrar ya. Vamos a ver picadas muy emocionantes, os van a encantar, picadas larguísimas, de 15, 17, 20 metros, casi toda la cola de rata afuera, en busca de un salto de un barbo que vi y tenía que llegar hasta él. Vamos a ver picadas en corto, vamos a ver auténticas explosiones del agua, porque es como ellos acostumbran a comer, siempre explotan, la superficie explota, hasta que aprenden que yo estoy por ahí, y entonces lo que hacen es volverse tan sigilosos, que resulta hasta insultante, ver como desde por abajo, asoman la trompeta, y van chupándote la imitación, y cuando ven que no es nada bueno, la sueltan. Momento en el que se dan la vuelta, crees que has clavado, o sea que le han tomado la mosca, tiras a clavar, y que va. En otras ocasiones, muerden solo, chupan solo el trozo de foam, o de material que utilizo para imitar la miga de pan, que dependiendo del color es hasta incluso una espuma, que no es una espuma, no es una esponja, es una espuma específica que no coge agua, y que permite que el conjunto de la imitación navegue bien, navegue alta, flote, hasta que termina tomando agua, pero bueno, luego se le seca de la misma manera que las moscas secas, con un pañuelo y dos vaivenes, dos falsos lances, y ya está. Así que os espero a todos, o al que le guste todo esto, y el que no le guste este tipo de imitación, si le gusta el barbo, arriba, a superficie, le va a gustar, porque hay muy buenas picadas. Así que os espero a todos, en las tres primeras partes, y nada más. Además espero que, no sé, que os animéis a este tipo de pesca. Lo que sucede es que se han de dar la condición de que la gente baje con frecuencia a dar de comer bien a los peces, otras veces a los patos, otras veces a las ocas, a lo que sea, pero que estén cebados a pan. Si no, hombre, si por la zona hay mucho alburno, van a tirarse también, el alburno va a tirarse a la imitación de miga de pan, y el chapoteo este va a llamarles la atención, y podría ser que este tipo de imitaciones fueran válidas. Así que nada más, no me enrollo nada más, os he ido dejando a lo largo de toda esta presentación una serie de imágenes de lo que vais a ver. No es lo más importante, hay buenas picadas, como podéis ver, y buenas falladas, tanto por parte suya como por parte mía. No me enrollo más, de acuerdo, os espero, al que le guste, un saludo a todos, nos vemos. No ya está, no ya está.